Si estamos presentes en toda admiración La vieja sin conocerme, los dedos me reventan Con el zapato me piso, con el zapato me piso Con el zapato me piso, con el zapato me piso Flores, chicas Salud con agua, 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 agua Vamos Francis, vamos Francis Ahí anda Francis, qué bonito que va Mira, solo, 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 solita y solo ¿Dónde anda Bárbara? ¿Dónde está Bárbara? Mira que tuve una vieja medio piso La vieja sin conocerme, los dedos me reventan